Es una película pequeña, de 25 millones de dólares, sin efectos importantes. Solo son actores actuando, y lo hacen muy bien. Lo hicimos muy rápido. Hay muchos actores a lo largo de estos 12 años que querían hacer esta película porque el guión era muy atractivo y era interesante para un actor, porque hay un montón de papeles muy jugosos. Y Wolbert quería hacerla desde hacía años. Hablé con Dwayne hace 8 años. Y de repente le dije a Paramount, os he hecho ganar miles de millones de dólares y ahora voy a hacer una película pequeña, ¿vale? Y les asustaba un poco esta película porque es una historia muy rara y el reparto se montó literalmente como en tres semanas. Llamé a Ed Harris, con quien había trabajado en La Roca, y le dije, Ed, ¿quieres hacer esto? Y con Tony Chaloud, a quien conocía, Mark y Dwayne estaban disponibles. Es una película sobre personas, algo que pasa mucho en nuestra sociedad hoy en día, que viven bien, pero no son felices, quieren más. A veces las personas tienen que contentarse con lo que tienen. Y esto trata de unos tíos que buscan más y lo hacen por las malas. Pero si te metes en la mente del criminal, el criminal piensa, no estamos haciendo nada malo, solo intentamos quitártelo a ti porque nosotros nos lo merecemos. Así que a todo el mundo le gusta una buena historia de crímenes, ¿no crees? Rodé mi primera película aquí, dos policías rebeldes con Will Smith y Martin Lawrence, y me enamoré de la ciudad. Tengo una casa aquí, tiene una gran textura, agua, luz, el cielo es precioso, me encanta que no tiren abajo los edificios viejos. Aquí son muy duros a la hora de derribar los viejos edificios de Art Deco y eso mantiene gran parte de su alma, ¿sabes? Siempre intento hacer cosas visuales, pero aquí estábamos, solo yo, los actores y la cámara. Tenía que limitarme a algo pequeñito porque es una película de bajo presupuesto, así que ha sido divertido. Es un estilo que no va demasiado en serio, pero también es bastante llamativa y creo que a nivel visual es una película bastante chula, bastante chula. Había una enfermera que trabajaba en un sitio para penes, era en la época previagra y uno de sus clientes era uno de los criminales que tomaba esteroides y no se le levantaba y así conoció a su futura mujer. Al parecer era una señora encantadora y se casaron. Y luego se divorció de él la noche antes de testificar. En Estados Unidos no puedes testificar contra tu marido en un caso penal, al parecer. Así que se divorció de él porque descubrió que él estaba teniendo relaciones sexuales con su abogado en un cuarto trasero. Así que es retorcido. Bar es una actriz israelí que interpreta a una stripper de la vida real que se creía que era agente de la CIA porque le dijeron que trabajaban para la CIA y ella se lo creyó. Incluso en el juicio se creía que trabajaba para la CIA. Estuve hablando con la persona que escribió el artículo original la noche, con el jefe de detectives, los detectives de homicidios. Todos opinan que hemos captado la esencia de cómo eran esos tipos. Creo que uno de ellos era mucho más siniestro de cómo lo pintamos, pero algunas de las cosas eran tan siniestras que los detectives de homicidios no lo incorporaron a la historia real porque nunca se hizo público. Como el crimen es tan raro, la situación era graciosa por rara. No nos burlamos del crimen porque es un tema muy serio, pero eran una panda de gañanes, ¿sabes? Es decir, intentas cortar un cuerpo para liberarte de él con una sierra mecánica y como no funciona, ¿la devuelves? La devolvieron a la tienda y tenía pelos dentro y se compraron una sierra más grande. ¿Quién hace eso? Dwayne está súper exagerado en esta película. Hace un papel muy distinto y le dije, Dwayne, tú confía en mí. Sé que es muy exagerado, pero tú eres el arma secreta de esta película. Vas a ser el que más compasión inspire y vas a adueñarte de la película. Mark clava a ese tío. Está muy creíble. Sus interpretaciones son siempre muy creíbles, reales. No lo adorna demasiado. Y Anthony tiene ese aire tan raro.